¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo la llevan? Estamos aquí una vez más en... Don't Starever... Bueno, es la primera vez que juego, obviamente aquí en mi canal. Seguramente ya me han visto... No sé... Un montón de... Gameplays por ahí... Pero... Pues eso, es que he estado jugando un poquito ya... Bueno, llevo días jugando... Y pues eso... Wilson... Wilson... Willow... Bueno, vamos a jugar con Wilson, que es el normal, ¿no? A ver... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? A mí este... ¿Qué tenemos por aquí? A ver... ¿Cuánto tiempo sobrevivirás? Digo, pal... No te veas bien... Mejor que comer algo por la noche... Oh, sí... Oh, sí, James... Yo lo voy... Ay, Dios mío... A ver... Este juego... Es... Se podría decir que es... Como... Bueno, no... Es muy distinto Minecraft... Distinto, pero vamos... Distinto o no... Lo siguiente... Claro que sí... Hay que sobrevivir... Sí, pero... Y ya está... Aquí no construes ni nada, ¿eh? Te lo digo una vez... Sé bien cómo se atrama los conejos... Bien... Ok... Que no soy idiota... Ay, perdón... Una chita... Bueno, por aquí tenemos ya... ¿Ven? Toquen muy pocos juegos... Creo que casi ningún juego... Esto tiene... Para hacer tus construcciones aquí... Y para desbloquear... Todo esto... Necesitas esta máquina... Necesitas hacer esta máquina... Que es con oro, madera y piedra... Para ir desbloqueando... Más... Esto... Para ir desbloqueando... Más de este... ¿Ven? Por eso... A ver... Y luego... De esta máquina... Se desbloquea... Ésta... Que éste... Desbloqueas... Aún más... Recetas de crafteo... Crafting recipes... Pues mira... Ya ves tú... Ahora... Las flores... Te sirven para crear... Fuego... Esperen... Ustedes ya verán... Cuando llegue la noche... Grabaré los primeros dos días... Tres días... Y ya está... Yo quiero gobiarlos... Ah, por cierto... Estoy sortiendo una copia... De este juego, eh... Llamen a sus amigos... Que se yo... Por lo menos... Quiero... No sé... No... 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 Fue sin querer, eh... Eso fue sin querer... Las abejas estaban en miel... Las abejas estaban en miel... Eh... Ajá... Perfecto... Yo me sigo... Puedes... Dejar... El click apretado... Para talar árboles... O hacer lo que sea... O... Puedes... Darles varias veces... Estas cosas así... Como flores... Y... Las ramas... Y... Estas... Los saplings... No... Esto no es necesario... Que des varios clicks... Pero... A los árboles... Y a la piedra... Sí... Mira ahí hay una piedra... Justo... Lo máximo que he llegado a sobrevivir aquí... Son 10 días, eh... No... No soy muy bueno... Así que... Lo voy diciendo ya... 10 días... 9... 9 días... Fue mi... Mi... Mi récord... Que fue... Hace rato en la tarde... Hoy... 15... 14 de febrero... Será... Puede ser... Que es... Creo que es 15... No, 14... Hoy es 14 de febrero... Bueno, el 14 de febrero... Ya ves tú... El 14 de febrero... Alguien... Jugando en su computadora... Pues... Debe estar muy mal... Arriba... La soltería... Bueno... Al menos... Al menos... Hoy 14 de febrero... No tuvimos que gastar dinero... ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso... Muchos no tuvimos que gastar dinero... Hoy 14 de febrero... Ilusos... Ya ves tú... Eh... Pues nada... Me gustaría... Encontrar... Uno de Flint... Que es con lo que se hace... Las herramientas aquí... Con Flint... Esto no es Minecraft... Que si... Hierro... Madera... No, no... Aquí es con Flint... Con Flint... Aquí te lo hice... Ah, mira... Tengo que pasarme... Ah, pues mira... No... No... Así... Así es como estaba jugando yo... Pues... ¿En... ¿Dónde era? Que es tecla... En la... Q... En la Q... Volteas... La cámara... A ver... Pero si eh... Que aquí tienes muy pocos espacios... Así que tienes que... Saber bien que llevar... Y cuando... Mira... Al comienzo... Puedes hacer la mochila aquí... Que es barata de hacer... Bastante barata... Y de lo único que te metes son estos... Uno, dos, tres, cuatro... Ocho espacios... Y esto es todo lo que puedes llevar encima eh... No... No... No más... O sea... Limitado todo... Así que tienes que saber... Qué llevar y cuándo... Cuando... Mira... Ya tengo para hacer la máquina... Tengo que saber dónde establecerme... Un lugar donde haya agujeros de conejo... Preferiblemente... Podría ser algún lugar... Para tener comida por ahí... No sé... De todos modos... Es un mapa libre... Lo... Lo... Lo exploras y ya está... O sea... No es que te vayas a quedar sin... Sin nada nunca... ¿Sabes? Claro... Eso sí tienes que buscarlo... Bueno, mire... Ya es de noche... Como ven... Cuando se hace de noche... La cordura de tu personaje baja... Va bajando poco a poco... Y cuando llega completamente a la noche... Esta flecha se pone más grande... Y... Empieza... A bajar... Terriblemente... Diablos... 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 Eh... Pudo loco... Ya viene... Hacer esto... Tu... Mira... Una... Hola... Muere... Ay... Que lo puebla... Pues eso... En la noche es peligroso, eh... Así que... Mira aquí tenemos... Por ahí... Aquí... Ahí... Mira... Casa de cerdos... Perfecto... Perfecto... Me hago... Mi base... Mi pequeña base... El día de hoy... Aquí... Eh... Hay crafteos que necesitan charcoal... El charcoal se hace... Obviamente quemando los árboles... Y luego tumbándolos... Pues nada... Aquí en... En la noche... Mira... Aquí... Cocinas... Aprovechas de cocinar... Todo lo que has recogido... El día... Todo se cocina... Bueno... Todos los alimentos... Claro... Con dos de estos más... Puedo hacerme... Este sombrero... Que... Hace que no te bajes a la cordura... Cuando estás... Cerca de tu... De tu fogata... Ahora sí está bajando... Porque es de noche... Pero... Con la... Cosa esta... Creo que nos establecemos aquí... Y ya, ¿no? O sea... Por si voy a tener que explorar... Yo esto... Mira... Se desbloquean un montón de cosas... Mira aquí... Lo que antes estaba en gris... Ahora está en rojo... Que ahora sí lo puedo usar... Eso... Mira... Un montón de herramientas... La... Razor... Que es para cortarte la barba... Cuando te crezca... Ey... Soy invicido para ello, ¿sabes? Ven acá... Bueno... Bueno, 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 bueno... Qué más... Tú también... Puta loca... Mira... La carne esta... Se la das al cerdo... Y se vuelve tu amigo... Se la das a los cerdos... Y se vuelven tus amigos... A ver... Mmm... Comer... No... Viene nada mal... Comer... Pues bueno... Las zanahorias... Que las vas encontrando por ahí... Casi siempre... Eh... Sirven para... Ponerlas también... Aparte de comer, claro... Para ponerlas bajo... Las trampas que hagas para conejos... Así que... Ya esto... Está siendo de día... Así que fue inútil poner eso... Eh... Aquí está... La trampa de conejo... ¿Por qué coño acabo de hacer una trampa de conejo? No sé... Pero bueno... Aquí... En el mapa... Queda marcado aquí... Mira... Ven... Aquí queda marcado... Tu objeto... Todo lo que hayas puesto... Queda marcado... Ok... Eso... ¿Y el cerdo? ¿Lo mataron? No me jodas que lo mataron... No me jodas... Ah no... Aquí está... Míralo... Hola cerdo... Cerdaco... Ya... Mienta... You friend... Pues si... Vente... Somos amigos ya... I follow... Pues eso... Ataca... Cerdaco... Que muero... Que hago... Voy a morir... Y ya... Eh... Por qué no te comiste esta carne cerdo... No entiendo... Pues eso... Comiendo... Recuperas... Vida... Como ven... Yo he... He rido mucho... Eh... ¿Por qué no te comiste esta carne cerdo? No entiendo... Eh... Eh... Pues nada... Eh... Pero en estos primeros dos días... Mira... El cerdo también se pone a talar como tú... Bueno... Mucho más lento... Eso sí... Pero por lo menos... Hace algo... Mira... Una tumba... Esto viene fenomenal... La tumba esta viene fenomenal para... Bueno... Vamos a hacernos una pala... Una pala... Espera cerdo... You would... Pues eso... Una pala... Que las palas... Obviamente es para cavar hoyos... Y... Son para cavar las tumbas... Muchas veces las tumbas... Una vez... Me dieron... Un amuleto de estos que te revive... Un amuleto de estos tan populares en este juego... A ver... Pégale... No, no... No le pega, ¿no? Le pega al que él le dé la puta a ver... Claro... Vale... Perfecto... Fenomenal... ¿Qué es esto? Un robot... Wow... Súper útil... Mira... Más madera... La verdad... Me había olvidado de esto... Y ya está... Miren... La madera sólo está acá a 20... Pues a ver qué nos... Qué nos hace para el futuro... Sapling... Esto en teoría... Podría... Plantarlo... Ah, pues sí... Sigue saliendo... Sigue saliendo esto, me imagino... A ver... Lo que necesitamos... Palitro que es... De esto... De esto... Pero cuanto antes... ¿Para qué? Para un baúl... Claro está... Mira... Un baúl... Un baulete... Tengo que tener unas cosas... Pulsar esto... Pues... Eso... El de este... También... Bueno... Vamos a darle de comer a este... Y... Vamos... ¡No! 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 ¿Qué hay güey? No... 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 Soy amigo... Soy tu amigo... Este... Ah... Es que no le... ¡No! Fue muy rico... Siguiente... Recompensa... Saludos... Un día... Nada... Eh... Hasta luego... Luego... Cuando mejoren este juego... Seguire... Subiendo... Por lo tanto... Ahora... Seguire... Subiendo... Pues nada... Hasta luego... Eh... Recuerden que estoy sortiendo la copia... Ya saben... Pongan en los comentarios... Los motivos por los cuales deberían ganarse... Ganar la copia... Etcétera... ¿No? Lo típico... Vale... Hasta luego... No... No...